Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues sí, está sonando con fuerza el nombre de Mariano Díaz, el delantero del Real Madrid, para el Real Betis, el conjunto de Manuel Pellegrini. Y vamos a analizar lo que supondría la llegada del delantero en un ataque formado, principalmente a día de hoy, por Borja Iglesias, por un Loren que mira de reojo al Real Club Deportivo Español, y un Juan Mí que de momento se ha desatado como la revelación en ataque del equipo verde y blanco. Antes, decirte que estamos cerquita de los mil suscriptores, cuando lleguemos a esa cifra tendremos directos de los partidos del Real Betis, así que no dudes en suscribirte ya si no los he hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y también, si puedes, deja un buen like, porque así el algoritmo de YouTube comparte el vídeo para que así pueda llegar a más gente. Pues bueno, el Betis afronta los 10 últimos días de mercado con deberes por hacer. Antonio Cordon trabaja con varios frentes abiertos, siendo uno de ellos, como bien sabéis, el de la delantera. Y una vez esfumada la opción de Darío Benedetto, el director deportivo verde y blanco, espera que en la próxima semana se acelere en la salida de Loren, como comentaba, siendo a día de hoy la opción de la cesión al español la más factible. Negociaciones ya muy avanzadas con el español por Loren Morón. Y una vez se produzca la salida del Marbelli, el Betis se lanzará a por un delantero que compita con Borja Iglesias. Además, pese a que la idea inicial era la de tener a tres delanteros en la plantilla, el límite salarial y el número de dorsales no deja mucho margen para ello. Y salvo un giro inesperado, el Betis afrontará la temporada con dos delanteros, aunque por ello mismo se intentará buscar un segundo delantero de cierto nivel que suba, que eleve el listón de la pareja actual Borja Iglesias-Loren. Uno de los nombres que siempre ha gustado en la Secretaría Técnica de Heliópolis es el de Mariano Díaz, nuestro protagonista de hoy, el delantero del Real Madrid. Y así, Estadio Deportivo ha preguntado por la situación del Ariete Merengue, pero su mensaje es claro, no quiere salir del Real Madrid. El delantero no escucha ofertas y quiere quedarse a las órdenes de Carlo Ancelotti. Eso sí, sus números en la anterior temporada no fueron muy buenos y en los próximos días se podría acelerar ese acercamiento entre Mariano y el Real Betis. Un Betis que no le quita el ojo y es que desde su gran rendimiento en el Olympique de Lyon, que de hecho hizo que el Sevilla lo tuviera prácticamente fichado, pero el Real Madrid a precio, vaya, a mitad de precio finalmente se hiciera con él, no ha vuelto a ser el mismo ni muchísimo menos. El delantero ya tiene 28 años y parece que es como poco ambicioso porque él sabe que no va a ser titular en el Real Madrid. Si han visto sus cifras estas últimas temporadas, hay muy pocas posibilidades de que realmente pueda quitarle el sitio a Benzema, a no ser que se lesione. Y además Mariano empiece a hacer goles, lo veo realmente complicado. Eso sí, es un delantero que en su día, en la temporada 17-18, ya ha llovido un poco en el Lyon, sí que demostró ser un delantero que se movía muy bien tanto dentro como en los aledaños del área, muy bien también chutando faltas, una pierna a diestra realmente prodigiosa, marcando goles de todos los colores. En definitiva, un delantero completísimo que si recupera esa versión del Olympique de Lyon, evidentemente que puede competir con Borja Iglesias por un puesto de titular en el Betis o incluso para ser complementario, aunque ayer hablamos de Julián José. Julián José me parece mucho más complementario con Borja Iglesias o el mismo Lucas Pérez, de quien también hemos hablado en el canal, que no un Mariano que sí que le veo más un jugador de área del mismo modo que el ex de Español y Zaragoza. Un Mariano que en el Castilla se hinchó a meter goles, en segunda vez 32 goles en 44 partidos, algo que le hizo debutar con el primer equipo del Real Madrid, temporada 16-17, 5 goles en 14 partidos, se fue al Olympique de Lyon en busca de oportunidades, 21 goles en 48 partidos y también 6 asistencias, ahí realmente sí que demostró su valía, pero desde entonces en el Real Madrid, lo dicho, no ha vuelto a ser el mismo y eso que han pasado 4 temporadas y de momento sigue en el Real Madrid. La 18-19 ya fue mala para él, 4 goles en 19 partidos, en la 19-20 solo un gol en 7 partidos, en la 20-21 un gol en 22 partidos y en esta temporada 21-22 todavía tiene que debutar. Si fuera ambicioso Mariano, se iría del Real Madrid en busca de nuevas oportunidades, porque la verdad es que ha demostrado ser un jugador con mucho potencial, cuando de verdad precisamente se le dan oportunidades, pero creer que a día de hoy Mariano puede triunfar en el Real Madrid es cuanto menos utópico. El Betis, desde mi punto de vista, es desde luego una gran opción para el delantero, pero vaya, esta es mi opinión, me falta, eso sí, leer la tuya en los comentarios y te pido ya para terminar que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.